Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Estamos aquí en el predio de Ezeiza, donde Boca se entrenó y donde tenemos muchas novedades para contarles. La primera es lo futbolístico. Ayer les decía en mi informe que Leandro Obrey iba a ser el titular y hoy se ratificó en la práctica de fútbol. Leandro Obrey reemplaza a Javi García, que no está al 100%, y también a Chiquito Romero. En ese contexto, Leandro Obrey va a tener su primer partido como titular. Ha ingresado en Libertadores, ha ingresado en Copa de Liga, pero va a tener su partido como titular en el arco de Boca frente a Estudiantes este domingo, 21 horas, en La Plata. La otra novedad es que Advíncula vuelve a ser el 4, Blondel va de 8 y sale Saralegui. Campuzano de 5 y no juega Benítez, por lo menos por la práctica de hoy. Falta la del sábado por la tarde que debemos saber quiénes actuarán frente a Estudiantes en La Plata. Pero el once que hoy ensayó el entrenador tiene a Leandro Obrey, por derecha Advíncula, como central es Lema Valentini. Cavani, por izquierda, está de titular blanco. En la mitad de la cancha, por el sector derecho, va a jugar Blondel. Campuzano, Merina, Zenón y arriba van a jugar Langoni y Cavani. Probablemente sean estos once los que van a jugar contra Estudiantes, pero aún no está nada confirmado. Vamos a esperar por la práctica de este sábado. Renovaciones. Ayer también, en mi último video, contaba el tema renovaciones. Bueno, hay novedades. Hoy firmó Nicolás Figal el nuevo contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2027. Hoy, Marcelo Weigan, el Chelo, tiene en sus manos el nuevo contrato con Boca por tres años para firmarlo y automáticamente firmar el préstamo al Inter de Miami. De esa forma se va a dar la salida del Chelo Weigan al Inter de Miami. Hay acuerdo de palabra entre las partes, entre Boca, Chelo Weigan y el Inter de Miami. Y además, está todo muy avanzado por Nico Valentini. Hice una contraoferta el representante de Nico Valentini y Boca le dijo que sí. Así que está todo arreglado para que Nico Valentini también siga en el club. Falta, obviamente, que esto se firme. Pero en lo que es negociación, está todo acordado. Tema de víncula, avanza, aún no cerrado. El plantel trabaja este sábado. Domingo juega frente a estudiantes. Un partido clave, muy importante, por lo que será el partido de la Copa de la Liga. Y Juan Román Riquelme va a estar en Boca-Flamengo. Final de las Libertadores, Sub-20 en Uruguay. Después se va a Paraguay para el sorteo de la Copa Sudamericana. Va a estar en Paraguay observando el sorteo de la Copa Sudamericana que ya tiene todos los bombos. Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal y espero que sigan bien.